Hola, soy Marcela Royolira, narradora. Les voy a leer un texto de mi autoría. Señor de las 3E. Por las tardes, cuando el sol entide a las horas, voy a la plaza por el fin de distraerme un rato. Al acercarme los descubro. Por un segundo titubeo. Sospecho que tiene dueño. Podrían acusarme de querer apropiármelo. Pasan un grupo de estudiantes. Ríen, conversan, no lo ven. Luego, un obrero con el diario bajo el brazo camina a paso rápido. Una mujer empuja un coche de guagua detrás de dos señoras que conversan en voz baja. Nadie se detiene. No sé si lo ignoran menoscabándolo o realmente no les importa. Pero está allí y aguarda. Es la sensación que tengo, su larga espera. Es viejo y está deteriorado. Pienso en las historias de los lectores que antes que yo los sostuvieron en sus manos. De algún modo, se enredan a la mía. Se hasta tiene anotaciones al margen y algunas frases que alguien subrayó. Lo queo. Leo páginas saltadas. Destaco párrafos. Parece interesante. Resuelvo llevármelo. Me es curiosa su lectura. Tengo la sensación que no estoy sola. Otros ojos me acompañan. Mientras los míos recorren palabras, doy vueltas páginas. Pienso en que, como yo, imaginaron a los personajes la situación que cada uno vivía. En la persona que escribió una indicación al costado de la página 29. De seguro es un poeta por la metáfora. En respuesta, anoto otra a continuación. Río de mi loca ocurrencia. ¿Qué tal si también yo lo abandono en el escaño y una tercera, cuarta y quinta persona aporta lo suyo y escribimos un libro nuevo en los márgenes de este viejo? Y si otros entusiastas lectores nos imitan y hacen lo mismo en los que compramos en calle San Diego o en la vereda de Irra Rázabal, me entusiasma la idea. Antes de cerrarlo, vuelo en sus hojas otra época. Imagino las manos que ojearon lágrimas, tal vez que humedecieron sus páginas. Lo forro con papel grado y destaco con leja grande y tinta azul su nombre, también el autor. Luego susurro, viejo, deteriorado, con hojas sueltas y algunas de puntas quebradas. Sin embargo, fiel a tu principio, entretienes, enseñas, emocionas. Eres el señor de las tres E.